Estamos a punto de salir, ya está, vamos, no queda nada, está telón cerrado, aquí ilusionate, estamos listos, en cuanto demos el ok saldremos a por todas, creo que está lleno, no lo sé, no lo sé, vamos a intentar espiar un poquillo a ver si sale. ¡Buenos días! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Borja Montón y estamos a punto de entrar a ver al señor Pérez, un espectáculo de pompas de jabón y vamos a ver unos pocos, unas pocas imágenes para que veáis cuál es el espectáculo, estamos en el espacio Vías y bueno, quería hablaros un poquito de los espacios aquí en León porque hay un montón, o sea, daos cuenta que hay más de 540 espectáculos en León durante estos días, o sea, que es un espectáculo. Es una locura y aquí en León, en León Ciudad, el espacio Vías es uno de ellos, está el Teatro San Francisco, están los espacios de botines, están, bueno, el magia y la calle, hay un montonazo de magia en muchos sitios y por supuesto en el Auditorio de León que intentaremos, intentaremos ir mañana por la mañana a ver la gala que es el viernes, así que la gala internacional es mañana por la mañana y por las tardes nosotros tenemos nuestros espectáculos normales y corrientes, así que no nos va a dar tiempo a ver las cosas de por la tarde, pero yo creo que vamos a ver casi todo lo que podamos y bueno, hemos metido aquí la furgo y ya tenemos los, también quería avisaros de que ya tenemos los cables que necesitábamos para que funcione el show esta tarde sin problemas, por fin vamos a poder sacar el show sin ningún percance antes de tiempo y vamos a poder ir más tranquilos porque ayer fue de verdad una tensión que alucináis, pero bueno, es lo que tiene, la magia, los espectáculos, las cosas fallan, las cosas arreglan y es así, así que vámonos a ver al señor Pérez y arrancamos el día de hoy. Estamos de camino a Benvibre y esto es lo mejor de todo, la convivencia en el tour. Pero aquí lo importante es el contacto, mira, ni un hueco y aquí más de lo mismo. Aquí apretad y con el abrigo. Y con el abrigo, claro, claro, para estar aquí bien. Estamos aquí a 40 grados asfixiados. Estamos viendo y preguntándonos siempre lo mismo, ¿no? ¿A qué nivel estamos trabajando? La ha colado, la ha colado. Estamos aquí en Benvibre y ahora vamos a empezar a montar, bueno ya hemos empezado, este es el teatro, es súper guay. Y estamos montando, vamos a hablar un poco del montaje, que ayer hablé del desmontaje. Y esto que tengo aquí colgado es el pinganillo, es el que utilizamos para hablar. Hablamos por aquí todos cuando no estamos cerca y así siempre podemos estar comunicados, ¿verdad? Hola, 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 hola. Aquí me empezarán a hablar al oído. Eso, bueno, y vamos a ver cómo es el montaje. Fijaos, aquí tenemos la caja donde os dije que traíamos todas las cosas. Y tenemos, pues, máquina de humo, micrófonos, la caja de los cables que ya están tirados. Y aquí, no sé si se llegará a ver, pero aquí están las cabezas móviles del suelo, que las está poniendo ya todos los cables Carlos. Y ahí al fondo la máquina de humo. Y aquí está Frank, Somago Orbit, preparando las magias. Estamos aquí ya montando todo. Es curioso porque siempre que se montan las magias, por lo general, son sitios donde no hay mucha luz. Lógicamente aquí, que es detrás del escenario, no se puede tener demasiada luz. ¿Verdad, Frank? Claro. Ahora hemos pedido la bombillita, que esa bombillita ya está bien puesta. ¿Y eso es? ¡Ah, sí! Eso es así. Entonces, bueno, estamos aquí, Frank, preparando las magias. Yo ayudando a Carlos con la parte técnica y luego ya me voy con las magias. Y el equipo técnico que está ahí también, el equipo del teatro que está preparando ahí sus cosas. Y por último, los cañones, que están aquí, los cañoncitos. Los cañones de los petardazos de mariposas. Así que vamos a continuar. Ahora estamos grabando el efecto de la silla. Que el niño de repente... ¡Dios, cuánta luz! ¡Ah! El niño de repente está aquí, sentado, empieza a volar. Y se le enciende todas las luces del fondo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¿Aleluya? ¿Qué le has conseguido, no, Frank, o no? A ver, esto, ya verás. ¿Dónde vas? A dejar el cuenco este de la pizarra. Aquí está Carly. Estamos iluminando el escenario ahora. Está aquí nuestro amigo Jorge, ¿qué tal? ¡Muy buenas! Estamos con la mesa de luces. Es que esto, cuando se está bien bonito, cuando hay medios, pues mola. Está guay. Os voy a poner música mejor, que siempre queda bien. ¡Cómo mola! ¡Cómo mola, chavales! Estamos a punto de salir. Ya está, vamos, no queda nada. Está telón cerrado. Aquí, ilusionate, estamos listos. En cuanto demos el ok, saldremos a por todas. Creo que está lleno, no lo sé, no lo sé. Vamos a intentar espiar un poquillo, a ver si sale. Voy a pasar el móvil por aquí. A ver qué pasa. Ahí estaban todos. Bueno, vamos a empezar, chicos. ¡A por todas! Curiosamente, ha quedado la amarilla y la que está suelta. ¿Cuál quieres? La suelta. La suelta. ¡Amarilla! ¡La amarilla! La amarilla. Y aquí ha quedado, como hemos dicho, una que está suelta. Bien. Gonzalo, ¿quieres cambiar tu llave por la suelta? No. No, no, no la cambies, te está liando. Espera, 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 se me ocurre algo más. Quiero que, con los ojos cerrados, abras el armario, lo que sea, abras un cajón y que mires lo que hay en ese cajón. Acuérdate de esa palabra. Acuérdate de eso que estás viendo. Qué fuerte. Cierra, cierra los ojos. Qué fuerte. Si sale bien, si no, pues nada, oye, no sé, lo hemos pasado bien. Nico. ¿Puedes decir en voz mía tan mal, tan mal, tan mal que es lo que estabas viendo? Una sudadera. ¿Una? ¿Una sudadera? ¿Cómo? ¿Cómo? Ha llegado un momento. Si yo fallo, seguramente, no me voy a morir, por supuesto, pero seguramente me da bastante daño y mis manos queden inutilizadas. Y mis manos son lo más importante que tengo. Porque si el clero está aquí, yo pincho primero y grito. Aquí te vamos a mostrar. Bueno, pues ya hemos terminado, hemos acabado el espectáculo, no sé si habréis visto algunos clips que tenía de la cámara que hemos puesto en el escenario. Ha sido genial, la gente de Benvivre ha sido como muy enérgica, los niños estaban como locos, ha sido como locos literalmente, no, pero ha estado súper bien porque los niños están muy contentos, muy excitados y ha sido como muchísima energía desde el inicio, así que estoy muy contento como ha quedado. Mañana nos vemos, mira este. Un gran equipo, la verdad que gracias a ellos. ¿A qué nivel estamos trabajando? Gracias a Fran y gracias a Carlos que esto sale siempre tan bien, así que vamos a hacer el último check, que siempre hay que hacer muchos checks así antes de irnos, para ver que tengamos todo recogido y no nos olvidemos nada y luego tengamos que venir de nuevo, que es lo que menos nos gustaría, ¿verdad Carlos? Olvídate completamente. Bueno, nos volvemos a León, que es tarde y mañana hay más, así que ahora nos vemos allí o nos pedimos y si no me despido, pues chao. Patios. 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 Gracias.